Mi nombre es José Omega Máster y llevo Madrid y felicidad general. Y esto ha sido mi pasión. Competí más de 15 años. Muchas veces gané, muchas veces perdí. El aprendizaje, eso sí, nadie me lo quita. Actualmente ya no compito, solo me dedico a mi gente, a entrenar gente. Pero eso no quiere decir que he dejado de entrenar o que he dejado de mi alimentación. Esto para mí ya es un estilo de vida. A mis 50 años, todavía me cuido. Aparte de cuidar mi alimentación, uso sustancias cereogénicas, adaptógenos, para detener el proceso oxidativo. Soy su amigo José Omega Máster, entrenador de campeones. Y estoy para servirles a ustedes. Gracias. Gracias.